Amberes 3-11-83 Chicago 7-8-12 ¿Qué vamos a hacer ahora, Bernal? Encontrar a alguien que cuide la colección. Eso es lo que vamos a hacer. Teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de la colección. Ellos ya han hecho esto más veces, ¿verdad? Antes que a mí han examinado a otros. Basta con cambiar de orden un par de cosas para que todo se transforme. Más importante que las piezas, lo es su reunión, el modo en que cada una es afectada por las demás. No han acabado de tragar una pieza y ya están buscando, angustiados, otra que devorar. ¿Quiénes son Berna y Héctor Pereira? Ibao 7-11-7-12 Queremos estar seguros de que quien reciba la colección sintiera hacia ella lo que nosotros sentimos.